No, conoceré la cara de un poco pasado y tú y yo No, y mira por la experiencia de ser un poco más reconoceré Serena, apagaré tu tiempo para dejar de ti No, y mira por la experiencia de ser un poco más reconoceré Serena, apagaré tu tiempo para dejar de ti No, y mira por la experiencia de ser un poco más Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar Parablas borradas, no está, ya olvidada De mi amor es complejo para un momento Parablas borradas, no está, ya olvidada De mi amor es complejo para un momento Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar O sea, no, 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 no Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar Aprendo de mis pasos, sé que no hay que cantar Ah, ah, aprendo de lo que vi 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 Aprendo de que eres tú y nosotros Aprendo de lo que vi Aprendo de lo que vi Aprendo de lo que vi Aprendo de lo que vi